¡Hey chavales de Youtube! Mi nombre es Serpe y aquí estoy para daros mi opinión sobre el Ghost Recon Winland ¿Vale? Como veis, pues ahí es mi personaje y hay dos personajes muy diferentes Como veis, pues podéis elegir muchas personalizaciones El mío pues tiene este concreto, es el que más me gustó Se parece bastante a la ropa que yo llevo cuando hago Aidshop ¿Vale? Un deporte que hay Y bueno, como veis, pues hay muchas cosas como motos, ¿vale? Para coger las motos Que cambia un poquito Aquí es para recargar las balas porque se gastan enseguida ¿Vale? Cuando te va subiendo de nivel vas mejorando también lo de la capacidad Y bueno, la conducción de las motos es muy parecida a la GTA Lo único que cambia es la cámara Así que es verdad que aquí, pues, culia un poco más la moto como veis Se ve un poquito más deportiva, ¿veis? Pero es muy parecida a la conducción Este juego la verdad es que está muy bien, está ambientado en Bolivia El mapa es gigantesco, ¿vale? O sea, es muy muy grande Y esto es solo para la beta Si el mapa entero es muy muy grande Muy gigantesco, la verdad Es muy parecido uno al otro porque es todo selva, o sea, es todo bosque Pero es muy grande Y eso la verdad es que importa mucho a la hora de decir si uno se compra el juego o no se compra el juego Y bueno, pues, las misiones están bastante bien Son... Muchas son de conseguir un helicóptero De salvar a alguien De simplemente matarlos a todos y cosas así Y bueno, el... Como digo, la... Si que es verdad que es de Ubisoft Y tiene algunos bugs, ¿vale? Que es normal que tenga bugs siendo Ubisoft y más siendo una beta Pero bueno, ahora voy a enseñar el... Lo que es yendo a través del campo, ¿vale? Que lo único, la verdad es que lo único que molesta es Aparte de cuatro árboles Son las rocas Porque la mayoría de hierbas Las... Las traspasan, ¿vale? Como veis Se traspasan todas Excepto algún tronco así muy grande Como ese que veis Y lo demás Y bueno, eh... Se puede marcar igual de GPS Igual que el GTA, ¿vale? Es que en verdad Para mí, bueno, y para la mayoría de gente Que ha jugado Diceis una mezcla entre GTA y Far Cry Yo el Far Cry la verdad es que no lo he tocado mucho Pero bueno Tiene muchas cosas también de Call of Duty Como es la personalización de las armas Que os lo mostraré al final Pero tiene... Tiene muchísimas cosas Y parece que está ambientado pues así un poco en... En narcos, ¿no? Por el tema de Bolivia y por el tema de... Sí que es verdad que está todo en español O sea, las voces, los textos Todo en español Y estoy hablando de la beta O sea, que en juego lógicamente también Y bueno, ya me estoy acercando a una zona Donde hay enemigos Como veis está como... Rojo así como... Como borroso, ¿verdad? Vale, pues... Hay una forma de detectarlos ¿Vale? Y... Y es con un dron Como veis también hay animales por ahí ¿Vale? Los animales se pueden matar ¿Vale? No digo que los matéis Pero se pueden ¿Veis? Es una gilipolle Pero se puede ¿Vale? Pero bueno Vamos a lo que nos importa Que es matar a los enemigos ¿Vale? Para conseguir esa información Como veis ¿Vale? Yo casi todas las misiones he hecho Como veis Habéis visto ahí esto ¿Vale? Eso que se ve ahí Eso es que te están detectando ¿Vale? La probabilidad de que te detecten Como veis los otros puntos que hay azules Son bots Son amigos ¿Vale? Pero bueno Si jugáis con amigos de verdad Se sustituyen ¿Vale? Voy a enseñaros lo que son las armas ¿Vale? Esa es la de Franco Que pones en primera persona Puedes elegir que sea tercera persona ¿Vale? A la hora de apuntar Pero bueno Lo que mola es ir en tercera persona Y apuntar en primera ¿Vale? Yo esa mirilla por ejemplo La he conseguido hace poco Y esa mirilla me gusta mucho más Que ir en tercera Pero una de las cosas Que más me gustan de este juego Es el tema del dron Como veis ¿Vale? Sirve para detectar a los enemigos Y ya se te marcan Cuando detectas a todos los enemigos Se quita la mancha borrosa Y ya aparecen todos los enemigos ¿Veis? Cuatro enemigos Es un juego que es mejor ir en sigilo Por eso el tema del dron Es muy importante Más que otra cosa Y ahí veis pues bueno Los enemigos Que si te acercas mucho al dron Si que te lo detectan Y te lo disparan Y te lo pueden destruir Antes de que se acabe la batería ¿Veis? La han detectado Y pam Pero bueno Ahora que ya sabemos Donde están Ahora ya podemos ir ahí Con el rifle de Franco Para apuntarles Y matarles Pues si los vemos Ahora mismo Pues con la hierba no se ve Si que es verdad Que los gráficos En mi opinión Me encantan Son muy buenos Dan un efecto muy realista Al fondo ¿Vale? Ahí me han detectado Vale Voy a Ahora dentro de poco Vale Porque lógicamente Esto está grabado Y ahora quería dar La opinión tranquilamente Dentro de poco Me voy a dejar que me maten ¿Vale? Para que veáis Lo que pasa cuando te matan A ver si ese le doy O me dejo que me maten Vale Ahí está Ahora veréis Lo que pasa cuando te matan Es que viene un bot O un compañero del real Tuyo Un amigo Porque este juego Mola mucho con amigos Y te revive ¿Vale? Te mete ahí una inyección De esas buenas Y te revive Eso no quita Que te puedan Volver a detectar ¿Vale? Vale Ahora sí Ahora ya vamos a ir en serio Aún así Voy a peligrar un poquito Ya lo veréis Pero bueno Ahora ya es Es Un pelín a saco Porque ya nos han detectado Ya podemos Yo La verdad es que me gusta más Ir con el tema de Franco Pero bueno Aquí Es ya opcional ¿Vale? Hay gente que prefiere ir a cañonazo limpio Que también está la opción ¿Vale? No nada más empezar Pero son cosas que vas mejorando después Vale Yo hay veces que disparo a través de la hierba Porque hay veces que sí que me he cargado más de uno Pero Es gastar balas Y la verdad es que al principio No vamos muy sobrado de balas A ver si apunto bien de una vez Vale Ahí me estaban ya fastidiendo bastante Y me tuve que ir Vale Para esconderse Muchos conocemos el R1 ¿Vale? Que directamente se esconde él Y se cubre Vale En este juego no hay O por lo menos yo no lo he encontrado Es tú te agachas Te escondes detrás de algo Y ya está ¿Sabes? Mira ¿Ves? Lo que me refiero Ese me lo he cargado A través de la madera De las hierbas Y de todo Uff No me lo he cargado por poco ¿Eh? Como veis El pulso Pues va temblando Ahora sí Y podéis regularlo O sea Vais gastando Digamos Puntos de habilidad En eso Ahora vamos a ir un poco a saco A ver si Creo que está dentro No Si está detrás de la casera Vale Voy a ponerme La metralleta Y voy a ir a por él A ver Bueno ya lo tengo ahí delante Pero nada La metralleta la verdad Que está muy muy bien Está muy guapa Como ya lo digo Podéis personalizarla Que os lo enseñaré al final Y bueno La misión Vale La misión estaba ahí Que era salvar al chico Pero creo que se la han cargado Son misiones secundarias Que tú vas a drede Como veis Los pollos también se pueden matar Es una chorrada Pero es algo gracioso Y Hay muchas cosas O sea para conseguir puntos de habilidad Tenemos que entrar dentro Nos saldría como un simbolito verde En el minimapa Que yo ya lo he cogido Y es dejar una baliza ahí Una señal Para que lo detecten Los rebeldes Que ahora enseñaré Lo que son los rebeldes Esto es a lo que me refería Vale Pulso firme Si tú quieres mejorar El pulso Para que cuando apuntes Pues vas mejorando La dispersión Desde cadera Que es para disparar mejor Y bueno Lo que veis arriba Lo de verde Es lo que os dan Cuando entráis Y conseguís Cositas Que yo ya las he conseguido Casi todas Y los azules Es los puntos de habilidad Yo ahora mismo Tengo un montón verde Pero no tengo puntos de habilidad O sea que No me vale para nada Por eso es un juego Que aunque A algunos no les guste O no se den cuenta Es un juego Para especializarte en algo Vale O sea Puntos de habilidad Hay algunos concretos Pero puntos de estos verdes Pues hay un montón Tú te puedes especializar En mejorar el tron Vale Tú eres el El avanzadilla Digamos Vale Para tener Todos los puntos de habilidad En el dron Otro puede tenerlos En el arma Vale Que es el DPS Otro puede tenerlos Pues en objetos O sea Artificiero Vale Porque ahí puedes ponerle Granadas a saco Luego otro pues En físico Que sería ya Como el tanque Vale Vale Que tenga más aguante Menos dolor Vale Sería entre comillas El tanque ¿No? Vale Y luego pues También El No sé exactamente Donde está Pero como se espera El médico ¿No? O sea Si tú también Tienes mucho aguante O lo que sea Puede ser el médico Y luego también está El escuadrón Que esto es para Cuando el que le gusta Jugar solo ¿Vale? Los bots Que habéis visto Pues puedes mejorarlos ¿Vale? Por si te gusta ir solo Pues todos los puntos de habilidad Los mejoras en el bot Para que te cure más rápido Para que disparen mejor Eh Para que ellos tengan más vida Pero bueno Lo que mola de este juego Jugar con amigos Eh Así muy táctico De A la de tres Entramos Y cosas así ¿Sabes? Eh En mi opinión Es lo mejor Es jugar con amigos Y yo la verdad Es que he probado con amigos Y lógicamente Me gusta mucho más Como veis Ese por ejemplo Está muy bien Con el drone Le dices a que Quieres que dispare Eso está muy bien Pero ya os digo Esto es para el que le guste Jugar solo Yo prefiero Con amigos Y bueno Como veis Hay un montón de cosas Para mejorar Este es el apoyo rebelde Que claro Os diré lo que es Son los rebeldes Vale Ahora vamos al tema Del armamento Como veis Esas son las armas Que yo he conseguido Las dos primeras Son las que te dan Cuando empiezas La P416 Y la MP5 Yo me quedé Con la A416 Más estilo M4 Y en cuanto pillé El francotirador Pues ya Me puse El francotirador Pero bueno Tenéis esta Que también Pues de alta capacidad La Tenéis la escopeta Bueno El Tenéis el AK Vale El de ella Así muy colorido Vale Este es el que matas Al primer jefe Pues cuando matas Al primero Que es una chica Y un chico Pues te dan Esas dos armas Vale Esta es la del chico Y la otra de la chica Esta está guapa La verdad Lleva su mirilla Pero bueno Yo soy más de Lleva la de Franco O la de O la de M4 Y como veis Pues se puede Cambiar muchas piezas Vale Yo la verdad Que lo más importante Es la mirilla En este caso No he tocado ninguna O sea no me ha salido ninguna El gatillo Lógicamente hay solo uno El tambor Para que tenga más balas Esto es bastante importante Intentar conseguirlo Vale Porque se acaban enseguida Las balas Bueno Esto ya es el cañón Por si quieres cambiarlo Pero tampoco es que sea A la derecha sale Si mejora o no mejora Vale Por aquí igual que la bocacha Vale Que Yo la verdad Es que siempre llevo el silenciador Me gusta más ir en sigilo Me gusta más Ir tranquilo Y más táctico Y bueno Los colores Pues ya veis Tiene bastante personalización Tipo Call of Duty No tanta Vale No tan folclore Como es No tanto colorido Pero está Está guay Las personalizaciones Son más Más reales Y bueno Este es mi fusil de asalto Que la verdad Es que me gusta mucho Ahora que he puesto El franco tirado El mismo color Pues vamos a cambiar el color El despiece Es mucho más grande Vale O sea Hay muchas más cosas Para cambiarle La culata La mira La mira Tengo tres Esas cuatro Me vienen dos Son las dos primeras Esa que es la que encontré También después Vale Que no está nada mal Pero yo soy más De la mira panorámica Me gusta más Ver lo del puntero Vale Estoy más acostumbrado Y bueno El gatillo Es también solo uno Pero el tambor Por ejemplo Puedes meterle hasta 50 balas Vale Que sería lo ideal Porque las 20 Se gasta bastante rápido El grip Que se llama La empuñadura Vale Aquí veis Que la verdad Que yo llevo No es la mejor Pero es la que más me gusta Vale Para el arma Luego a lo mejor Ya digo Que prefiero Que no me guste el arma Pero que sea mejor El riel Bueno Aquí Si me gustaría ponerle Este Vale El de láser Que tiene El equipado Pone menos manejo Pero mejor precisión Eso también es muy importante Y cañones Pues en este caso Tiene dos solo Aquí igual O sea Yo me gusta tenerlo Con silenciador Y bueno Esas son las armas que hay Luego tienes también La pistola de mano Que en principio No No se modifica nada No sé si será también En el juego así O solo la beta Pero de momento No se modifica nada Y el Pues nada El dron Las minas Las granadas Todo esto Claro Hay que desactivarlo Vale El C4 Y todo eso Lo desactivas Y bueno Esto es a lo que me refería Con las facciones Con las razas Digamos Operación Mata Reyes Es nosotros Los soldados Fuerzas rebeldes Son los que van en contra De los malos Que son los pueblerinos Pero que van en contra De ellos Que nos pueden ayudar El cárter Casablanca Que son los malos en sí Y luego está La fuerza de unidad Que son los Como los buenos De los malos O sea Tienen mejores armas Tienen que disparar De más veces Para matarlos Son más jodidos De matar Y salen en morado Igual que salía Como en rojizo Salen en morado Y como veis Pues el mapa Es lo que os he dicho Lo que está iluminado Es en la beta Pero todo lo demás También es mapa Y es muy muy grande Ya os lo digo Y cada cabeza Que veis Son los jefecillos De cada zona Vale Como veis Sí que es verdad Que es bastante parecido Todo Tiene pinta De ser todo bosque No sé si cuando se aclare Pues saldrá más Más casas O ciudades No lo sé Ojalá Porque la verdad Es que todo campo Tampoco mola Sí que es verdad Que Bolivia es así O lo que sea Pero Hay una zona de desierto Vale Que parece que hay unos cuartel Y tal Que a lo mejor Es lo más diferente que hay Pero bueno Parece que más o menos Todo es igual En ese caso Pero aún así Bastante grande Como veis Ahí están los subjefes Los jefes Y luego el jefazo Que es el del medio Jefe de jefes Vale Que ese es el que habrá Habrá que costará llegar Vale Costará llegar Porque Tiene pinta de ser Un poco largo El juego Por suerte También es verdad Que si Si te centras En hacer primarias Misiones primarias Pues vas a llegar Bastante rápido Al jefazo Pero lo que mola Es hacer secundarias Para subir Tu personaje Y luego ya Hacer las primarias Tranquilamente Vale Como veis ahí Pues está el muro La plaga Bueno Están tonterías Y hay algunos Que están desconocidos Ya veremos Cuando salga El juego Entero El completo Ya veremos Si Si sale todo Lo desconocido O es así No lo sabemos No lo sabemos Pero bueno Ya sabéis que Cuando grabo Alguna beta Algún demo Y tal Pues al final Digo mi opinión Si me lo compraría O no me lo compraría La verdad Es que casi siempre Dudo si comprar o no En este caso Estoy seguro Lo voy a comprar Vale Ya estoy segurísimo Que me lo voy a comprar Así que Veréis algún vídeo De este Por ahí Por lo menos Yo si que voy a jugar Y nada Espero que os haya gustado Este juego No se si lo habéis visto o no Si lo habéis tenido la suerte de jugar Yo ya me quedan Poquitas cosas que hacer Tengo todo completado Si lo veis a la izquierda 6 de 6 10 de 10 3 de 3 5 de 5 8 de 8 2 de 2 O sea todo Casi todo Excepto las secundarias Estas verdes Que veis Y las de información Que bueno Eso no tampoco vale para mucho Y nada Como ya os digo Espero que os haya gustado Y próximamente Veréis más Más vídeos De este juego Hasta marzo no sale Así que nada Habrá que esperar Mientras me voy En un cochecito Esto es una quemeneta Que la conducción Tampoco es que sea muy eso Pero bueno De coches No se si lo he dicho Pero hay Lamborghini Es raro Pero si Hay Lamborghini Hay todoterrenos Hay motos Y nada Yo voy a dejar Este cochecito ahí En el agua Que se destruya Vale Si que se destruyen Si que explotan Bastante más rápido Que en GTA V Y nada Aquí lo voy a dejar Yo mojadito Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima Chavales 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 Chavales